Hola, mi nombre es Natalia Riveros, pertenezco al registro de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, pertenezco al equipo Meninas, quien representará a Bogotá en el campeonato profesional. Soy campeona mundial y esta es mi historia. Desde muy pequeña empecé a jugar con equipos masculinos, equipos de niños, un pre infantil, infantil. Toda mi familia pertenece a una familia futbolera, mis tíos eran cinco tíos y todos jugaban en un equipo donde ellos me llevaban a las canchas y podíamos jugar, donde me ponían a jugar con los niños y desde ahí empezó mi carrera deportiva. Tuve la oportunidad de jugar la Copa Pony Fútbol de Fútbol y bueno, ya con el tiempo pasé a la rama femenina donde desde el primer momento que pasé a esta categoría estuve preseleccionada para Selección Bogotá de Fútbol de Salón. Desde los 14 años pertenezco al registro de la Liga de Bogotá y he pertenecido a todos los campeonatos nacionales que ha desarrollado la Liga de Bogotá con Selección Bogotá. Tuve la oportunidad ya de estar más de cuatro veces representando a mi país con Selección Colombia. Estuve en un Suramericano en dos Mundiales y Juegos Bolivarianos. Mis grandes expectativas para este año es quedar campeona de este torneo profesional y tener la oportunidad de contar con grandes patrocinios para que tengamos un gran desempeño en este torneo profesional. Representar nuevamente a Colombia en los torneos que vengan y ser campeona con Selección Bogotá, creo que el deporte es mi vida. Bueno, mis aspiraciones personales es poderle brindar todo mi conocimiento, mi experiencia a las personas que vienen al lado mío. En este momento tengo la oportunidad de trabajar con niños en fútbol de salón, niños y niñas, entonces poderles brindar toda esa experiencia, ese conocimiento, ese apoyo para que sean grandes personas, para que se entreguen al fútbol de salón, al deporte como tal. Poder terminar mi carrera profesional y brindarle todo ese conocimiento a lo que es mi carrera. Más adelante quiero ser mamá, entonces creo que estoy como en la cima de mi carrera deportiva. Espero terminar los grandes logros que tengo deportivos y bueno, ya dedicarme a mi hijo y a mi familia como tal y seguir en la parte administrativa o directiva del fútbol de salón y del deporte. El momento más alegre y más agradable en mi carrera deportiva ha sido ser campeona del mundo en fútbol de salón, eso pasó en noviembre del año pasado, creo que fue como llegar a esa gran meta de tantos años de sacrificio, de tantos años de trabajo, de tristezas, de alegrías, de tantos sacrificios, fue el mejor momento para mi vida. Espero les haya gustado mi historia, soy Natalia Riveros y soy una mujer bravísimo.